El objetivo por el que hemos convocado a este primer encuentro nacional de instituciones de educación superior es la construcción, la sistematización de nuestras propuestas de la ley general de educación y de la ley de ciencia, tecnología e innovación y tiene como propósito mantener la estrategia de cambio en la consulta, el consenso, el acuerdo y en valores como participación, libertad, pluralidad, respeto e ilusión. ¡Unidad! 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 Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior CENTE, por la educación al servicio del pueblo